Máxima preocupación por los incendios en Galicia. Numerosos fuegos arden sin control, principalmente en el sur. Estas llamas arrasan a asneves en Pontevedra. Ahora está ahí, tranquila. Vente está bien, vente está bien. Que no monte nulo, no monte nulo. Pero también preocupan los frentes de Bayona y de los alrededores de Vigo. Varios pueblos como Vincios están siendo desalojados. Las altas temperaturas y el fuerte viento dificultan las labores de extinción. Arvía por la Medianer y como durante medio kilómetro así yo fui con llamas de los clavos. Mi vida pasa el miedo que pasa allí. Mis dos hijos y mi mujer. Es un miedo pero terrorífico. Es el miedo de una de las decenas de personas bloqueadas en la A52. La autovía de las Rías Baezas está cortada en Ponte Areas por el intenso húmedo de los incendios. En el túnel de Acañiza los coches se ven obligados a dar la vuelta. El tráfico ferroviario cerca de asneves también está interrumpido. Afecta entre otros a los trenes con destino a Madrid.